Si al cerrar una negociación lo más importante es precio, cuidado, es tu problema. Siempre tenemos que trabajar durante el proceso de negociación para que tanto como compradores como vendedores no sea eso lo más importante. Muchas veces es a donde vamos y nos estancamos, a donde nuestra negociación se traba, donde ambos se enojan, ambos se ofenden y se van porque le pusieron demasiada importancia al precio. Yo te voy a mostrar otras técnicas, otras tácticas para que el precio, si bien es muy importante, en el regateo hay que tener espacio, hay que tener otras herramientas que te ayuden a mantener, a preservar esa relación. Por ahí la otra parte piensa que vos no querés cooperar porque te pidió algo que vos ya no podés dar, o a la inversa. Si vos crees que esto no tiene solución, estás equivocado, te vas a dar cuenta. Por lo general siempre creemos que lo más importante, lo único importante es el precio. Pero escúchame, hay otras alternativas. Estábamos en un caso acá en Pensilvania, donde al trabajar con esta empresa, mi cliente estaba pidiendo 50 millones de dólares para vender la empresa. Entonces estaba la evaluación, estábamos todos de acuerdo con eso, pero había presión, presión, presión sobre el precio. ¿Qué es lo que habíamos hecho antes? Habíamos hablado de los empleados, habíamos hablado de los fondos de retiro, habíamos hablado del no compete, no solicitation, cómo mi cliente se iba a quedar, qué es lo que iba a hacer en el futuro. De punto tal que en toda esta negociación, en toda esta charla, lo que terminó sucediendo fue que el precio de 50 millones bajó a 42 millones. Entonces me decís, bueno, pero entonces tu cliente perdió. Pero escúchame, fíjate una cosa, de 50 bajó a 52, pero hubo un acuerdo por 10 años donde a él le estaban pagando unos 20 millones a la nueva empresa y le permitían a él competir, le permitían a él trabajar en la industria siempre y cuando esté debajo del paraguas de esta compañía. Entonces, de esa forma, él le vendió un 42, pero sacó un contrato, eran unos 10 a 20 años, eran 10 años, otros 10 millones garantizados y renovables otros 10. Entonces, ¿no? Donde él estaba por unos 20 años, la empresa de él podía seguir trabajando en base a eso. Entonces, vos ahí te das cuenta cómo, ¿no es cierto? Si se hubieran focalizado demasiado, si nos hubiéramos trabado en el precio, no hubiéramos podido avanzar y se pudo avanzar. Y yo sé que esto parece imposible, parece difícil, pero está ahí en que nosotros tenemos que empezar. Tenemos que empezar a prepararnos bien, empezar a discutir, empezar a charlar con la contraparte, de forma tal que la contraparte se dé cuenta que hay otras opciones. Y te voy a mostrar tres puntos claves en todo esto. Lo primero de todo, tenemos que trabajar con empatía, tenemos que escuchar con empatía a la contraparte. No simpatía, mucha gente confunde empatía con simpatía. Ahí está el gran problema. El problema está en que no es simpatía, es empatía. Estudiar cómo van a ser los próximos movimientos y por qué está defendiendo, por qué quiere lo que quiere. Busca el libro mío, nunca temas negociar. Acá explico bien y doy en detalles, te va a ayudar muchísimo a que lo veas. Porque es muy importante entender, escuchar, utilizar la empatía para descubrir cuáles son los movimientos futuros de mi contraparte. Lo estoy adivinando totalmente, pero es mucho más importante y mucho más fácil estar trabajando y adivinando algo y ver más o menos hacia dónde va a caer la pelota que no tener ni idea. El segundo punto es el VATNA. El VATNA. Y escúchame bien acá, porque yo lo que tengo que hacer es el VATNA del otro. Yo tengo que trabajar en sacarle fuerza al VATNA al otro. Déjame que te diga más claro. Debilitar el VATNA al otro. Destruir el VATNA del otro. Tratar de que el VATNA del otro no tenga tanto poder. Y vos puedes ver acá, puedes ver otros videos sobre el VATNA. He hecho muchos videos sobre el VATNA. Aquí en el canal nuestro, suscribite al canal. Es la alternativa que si no logramos el acuerdo, él iba a hacer tal otra cosa. Entonces, a ese, ese es lo que nosotros debilitamos. Lo debilitamos a tal punto que mi cliente pasó a ser, ¿no es cierto? Esa fortaleza. Mi cliente gana no solo los 42 millones que vende, sino 20 millones en contrato a futuro. Eso es lo que te beneficia. Si estás viendo esto, es porque estás, estás creciendo como un líder. Y eso es fundamental que nos demos cuenta que eso es lo que más nos ayuda. Nos ayuda a cómo descubrir que en esos momentos es donde más nos trabamos. Y el otro es, ¿cómo enmarcas a la negociación? Si yo enmarco la negociación equivocadamente, con errores, yo te explico bien los detalles cómo hacerlo acá. Si yo la marco con errores, yo no voy a llegar hacia donde yo quiero. No es lo mismo decirte, yo le escribí un libro, no es lo mismo decirte, vamos a ir a pelear por la paz del mundo, que vamos a ir a destruir a otra gente que no han respetado la paz. Porque no queda bien. Si vamos a pelear por la paz del mundo, todos se pueden sumar. Si yo digo voy a destruir a la gente, ya no estoy respetando el común denominador que es la paz. Porque se suena como que yo estoy peleando y destruyendo a las personas. Entonces, ¿cómo yo encargo, cómo enmarco la negociación? Es clave. Tenemos que respetar, tenemos que trabajar muy bien en eso. Eso nos ayuda muchísimo. Si la persona no sabe hacer eso, va a cometer errores. Siempre, siempre baja esta hoja. Acá de abajo tenés esta hoja con cómo descubrir tus intereses, cómo hacer para ser un mejor negociador. Esta hoja me ayuda a entender a dónde están mis objetivos, qué es lo que yo realmente quiero, cuáles son mis alternativas. Eso me va a permitir a mí enmarcar una buena negociación. No me voy a equivocar ahí en el momento de negociar. Más videos sobre esto. Te recomiendo que te suscribas. Suscríbete acá al canal nuestro y participá. Coméntame acá. Coméntame, me interesa saber qué es lo que, cuáles son. Porque la posibilidad del éxito empieza cuando uno se prepara, cuando uno comenta, cuando uno trabaja, interactúa. ¿Qué otras cosas te gustaría? Escucha. Entonces, clave número uno. Parece imposible, pero está ahí. El secreto está en que el precio no puede ser el único. Yo tengo que buscar otros elementos. Tengo que buscar empáticamente, tengo que escuchar, tengo que aprovechar. Si no estoy seguro, yo tengo que aprovechar los primeros momentos para escuchar bien y para saber hacia dónde él puede ir. ¿Qué es lo que puede estar pensando? ¿Dónde está mi ventaja? El punto número uno. No es simpatía. Esto es empatía. Escuchar. Tratar de entenderlo. ¿Para qué? Para ser más poderoso en lo que yo quiero lograr. Este es el punto número uno. Y nunca te olvides que el marco, el marco que estoy haciendo, ¿no? El marco que estoy haciendo. Y en ese marco trabajar en debilitar el vagna del otro va a ser uno de los mejores puntos, las mejores fortalezas que vas a tener. Por ahí no nos damos cuenta y por ahí creemos que el otro. Pero si yo entiendo tu vagna, yo no tengo que hacer nada ilegal para disminuirlo. Yo lo puedo, lo que yo puedo hacer es ofrecerte mejores cosas desde mi punto de vista, desde mis servicios. Que eso hace que el vagna, el otro vagna que vos tenés, la competencia, el otro lugar donde vos podés ir, se no valga tanto. No tenga ese valor que realmente le podés haber dado al principio. Esas son distintas estrategias más avanzadas que te invito. Tienes un montón de estrategias. Tienes el método de Harvard, el método de Wharton. Tienes un montón de cosas acá en el canal nuestro. Es para ayudarte. Porque si sos líder, este tipo de video te va a ir alimentando en distintas alternativas, distintas tácticas, distintas estrategias que vas a poder hacer cuando estés negociando. No te olvides nunca que el mejor momento para aprender estas tácticas es ahora, no cuando las tengas que usar. Porque por ahí la gente trata de aprender cuando está en todo ese rollercoaster, ese sube y baja de emociones. Aprende no en esa montaña rusa de emociones, aprende ahora. Estudialas ahora, fíjate ahora. Mírate uno, dos, tres videos por día. Vamos ya mismo. Te invito a que veas un video del Vagna. Este video del Vagna te va a ayudar a posicionar. Porque conociendo bien el Vagna vas a poder aprender cómo puedes manejar a la contraparte y disminuir ese poder que él tiene. Porque trajo un muy buen Vagna. Que es lo que yo no quiero que él tenga. Entonces, vamos ya mismo a ver un video de cómo trabajar en disminuir el Vagna. Cómo trabajar, cómo identificar ese Vagna que te va a ayudar. El Vagna es la palabra de la Universidad de Harvard que utiliza para determinar las alternativas que tenemos. Vamos ya mismo a verlo. Vamos ya.